Hola, señoras y señores de China, Xiao Yu Yu y Yang Jin. Hola, Barcelona, final de Grand Race, de parejas. Esta es la primera pareja en China, Xiao Yu y Yang Jin, por China. ¡Gracias! 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 ¡Atención! ¡Atención! ¡Ole! ¡El Dr. Batista! ¡Bravo! ¡Ole! ¡Gracias! 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 El aspecto que tiene este centro de condamnaciones de nuestro Peace and Pride